Para ser Marker Garden lo primero que necesitaríamos sería el equipamiento De primaria nos ponemos el D-D-Hit, de segunda cualquier cosa Y de tercera la pala de Fault porque la de Marker Garden es para el Trey Hubs Vamos a un mapa 100% competitivo y marcamos a nuestra victima Sacamos sobre él, le arrasamos al Guchito Phil, sacamos la pala y le pegamos